Me dio mucho gusto, Wilson, cuando viniste hace un par de años, ya no recuerdo, hace unos añitos que participaste aquí en el Metanoía de Hombres de ESNE, ¿verdad? Y ante esos cientos, miles, por qué no decirlo, de hombres que se hicieron presentes allí en el Metanoía en esa ocasión, tú les dirigiste precisamente un tema titulado El Poder del Santo Rosario. Y me acordé de aquello porque vi el impacto en estos hombres. Después, tú sabes, uno recibe comentarios, testimonios al final del evento o después nos escriben y nos dejan saber sus impresiones, los temas que más llegaron. Y me causó una impresión muy positiva porque uno a veces no se lo espera, que los hombres, eso del tema mariano, el tema del rosario y de la oración, como que los hombres, sí, ciertamente la mayoría más reacios, pero wow, que haya impactado ese tema. Yo me alegré mucho y dije, bueno, mes del rosario, octubre y mes de las misiones, como acabas de apuntar muy bien, ¿cómo no empezar este mes entonces brindándoles a nuestros hermanos de la audiencia del programa de ESNE también lo que representa para nosotros esta arma poderosísima del cielo? Sí, sí, Andrés, definitivamente creo que para tiempos difíciles, armas poderosas. Exacto. Y el Señor nos ha dado un arma realmente poderosa a través del santo rosario y uno puede tal vez escuchar testimonios y cosas bonitas y sí, ciertamente uno dice, debe ser bonito, pero cuando uno lo hace, Andrés, cuando uno vive el rosario, cuando la familia completa lo reza, cuando ya no son los testimonios de los demás los que lo convencen a uno, sino los testimonios que en carne propia uno experimenta, entonces no queda duda del poder del santo rosario. Y yo creo que los que procuramos hacerlo, Andrés, de manera juiciosa todos los días, tenemos todos un poderoso testimonio del santo rosario. No cabe duda de eso, mi hermano. Cuéntanos desde tu experiencia propia, si gustas, Wilson, cómo fue que te encontraste con esa arma, porque por la casuística, me alcanzo a imaginar que hubo un tiempo de tu vida que quizá no era tan forma de tu vida diaria como lo es ahora, de tu cotidianidad, es que ya es parte de tu vida espiritual, pero también de tu vida misma, por lo que tú representas. Y perdónenme porque cuando le di la bienvenida a Wilson, para quienes son nuevos en esta sintonía del canal de televisión o de la radio, Wilson Tamayo es el subdirector general del movimiento católico Lazos de Amor Mariano. Tremendísimos, grandísimos propagadores del santo rosario, de la consagración total a Jesús por María, en la línea de San Luis María Grignón de Montfort, y ellos mismos hacen el compromiso al consagrarse de que el santo rosario para ellos se convierte en un plan de vida espiritual. Entonces, quería preguntarte eso, ¿cuál fue el momento en el que te encontraste con esa realidad? Andrés, crecí en una familia católica más bien de carácter tradicional, y de pronto uno escuchaba a la abuelita rezar el rosario, mis papás también lo hacían eventualmente, y la idea más o menos de uno, joven, acerca del rosario, es que el rosario era una plegaria muy linda para las señoras de edad, para los papás, pero nada que ver con los jóvenes. Yo tuve un tiempo donde me alejé mucho de la iglesia, donde desafortunadamente, por falta de argumentos, por falta de una experiencia personal con nuestro señor, me fui desviando del camino, pero aquel 29 de abril del año 2000, el señor tocó mi corazón. Ese fue el momento donde mi vida cambió. Un primo que precisamente estaba iniciando en ese movimiento católico, Movimiento Mariano, Lazo de Amor Mariano, él llega a mi casa, nos quedamos hablando desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, y la verdad fue un día clave en mi existencia, porque transformó radicalmente mi vida. Entonces, yo hacía el rosario muy de vez en cuando, muy obligado por mis papás, no le encontraba ningún sentido, para mí eso era la repetición de la repetidera, como dicen algunas personas aquí en Colombia, es decir, no encontraba como ninguna mística en el Santo Rosario, pero además porque lo hacía muy mal, lo hacía siempre a regañadientes, siempre un poco forzado, nunca nadie me había explicado en qué consistía el rosario, por qué era tan poderoso, cómo se había revelado, los testimonios impresionantes que hay detrás de esta sencilla oración. Pero ese 29 de abril mi vida cambió y el cambio tuvo que ver mucho con la Santísima Virgen María. De entrada mi proceso de conversión fue con esa magnífica Puerta del Cielo que es Nuestra Señora. Precisamente hay una letanía que llama a María Puerta del Cielo. Para mí, mi madre fue la puerta para entrar al cielo de la conversión, porque yo recibo ese día de parte de mi primo una bendición muy especial, se llama la bendición especial y maternal de la Santísima Virgen María, es una bendición muy sencilla, una sencilla oración donde se le pide a la Virgen María que te bendiga, así como Don Bosco bendecía a sus muchachos en Baldoco, allá en las Buenas Noches, cuando les daba la bendición de María Auxiliadora, es exactamente esa misma bendición, la bendición de María Auxiliadora, una bendición especial y maternal. La recibo, esto digamos que es como una bomba atómica de gracias actuales, porque esto me lleva, Andrés, a reencontrarme con mi fe, me lleva a reencontrarme con el amor de Jesús, con el amor de María, y desde ese mismo momento le hice una promesa a Nuestra Señora, que todos los días iba a rezarle el Santo Rosario, porque me empecé a dar cuenta, Andrés, que ella en todas sus apariciones, fue uno de los temas centrales que conversé con mi primo aquella noche, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, en todas las apariciones de la Santísima Virgen María, insiste una y otra vez, rezen el Santo Rosario, y en Fátima lo dice varias veces, y añade todos los días, todos los días, a partir de ese momento, Andrés, empecé a rezar el Santo Rosario, a tratar de entender qué significaba, y esto, hermano, cambió mi vida, cambió mi vida radicalmente. Bueno, mencionaste algo que me llama la atención, Wilson, que puede ser un factor, un obstáculo para que muchas personas lleguen a entender y la devoción, y es que a veces se reza mal, ¿verdad? No se entiende y se toma como una repetidera, una repetición de la repetidera, como decimos, pero porque primero no se ha comprendido el contenido, y segundo, porque se reza mal, o se reza la carrera, o se reza repitiendo palabras, porque cuando no se medita lo que se está diciendo, se vuelve fácilmente una repetición de la repetidera. Entonces, ¿qué nos recomiendas, Wilson, cuando se trata de eso, de rezarlo bien? ¿Cuál es aquello que te ayudó a lograr rezar el Santo Rosario, que tú dices, así era que lo debía rezar, y por eso lo sigues rezando? Andrés, fue una serie de elementos. A ver, en realidad, más que un argumento fue el haberme encontrado con Nuestra Señora. Para mí el mayor argumento fue, veo que la Virgen me ama y ella me pide que reza el Rosario. Ese fue el argumento en realidad para mí, porque yo estaba encontrándome con ese amor, y de ahí en adelante empiezo a entender todo. El padre Pigo de Pietrelchina dice que las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas, pero que las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. Miren, miren eso tan lindo. Las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas, pero las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. ¿A qué voy con esto? Que en muchas ocasiones nosotros nos desgastamos con muchos argumentos, tanto razones, pero un corazón que no está enamorado difícilmente entenderá esas razones, porque, como decía este famoso filósofo, el corazón tiene razones que la razón no puede comprender. Para mí honestamente no fue una catequesis sobre cómo se hace el Rosario, sino el encontrarme con el amor de mi madre. El ver que ella me ama, el ver cómo sufre por la humanidad, el ver cómo se vino apareciendo en diferentes lugares. Entonces, que Fátima en Lourdes aparece en Nuestra Señora. En Akita, Japón llora más de 101 veces lágrimas a través de una estatua, de una imagencita, un politico. Entonces, me empezó a conmover luego una cantidad de apariciones que están en proceso de aprobación de la iglesia, y eso me llevó, pues, en primer lugar, como a decirle sí. Pero empecé, Andrés, inmediatamente amé el Rosario, empecé a encontrar los argumentos sólidos que hay detrás de esta devoción. También debo decirles que, como era un joven, de alguna manera perezoso para orar, no tenía esa práctica, al principio iniciarlo fue difícil, pero leí un libro de San Luis María que le recomiendo a todos. Se llama El secreto admirable del Santísimo Rosario. Y a lo largo de estos años, Andrés, he visto que quienes leen ese libro, que es tremendamente sencillo de leer, pero de una profundidad teológica, quienes leen ese libro es como si adquirieran automáticamente el amor al Rosario, la gracia de amar esta sencilla oración. Eso para mí es clave. Pero a lo largo de ese programa quisiera, Andrés, poderles exponer las razones que hay detrás de este amor al Rosario y cómo es muy sólido para un católico rezarlo. Wilson nos comenta, Susana, dice que ella tiene una devoción muy especial por la Madre del Cielo, rezar el Santo Rosario, pero que le duele mucho el no poderlo rezar en familia, lo hace solita. Entonces dice, a veces temo que como la promesa del Señor es que donde hay dos o más reunidos en su nombre, todo lo que le pidamos al Padre Celestial, nuestro Padre nos lo concederá. Dice que si ella lo hace solita, entonces que si el Padre no escucha esa oración y no le concederá sus peticiones. Andrés, mira, el Rosario tiene una cosa muy especial y es que la Santísima Virgen María dio 15 promesas, 15 promesas para quienes recen el Rosario. Y resulta que entre esas promesas es muy reiterativa la Virgen María en hablar de la conversión de la familia. Y aunque uno lo rece solo, uno nunca reza solo por uno. Miren que la oración del Rosario es una oración donde se vincula a todos. Uno le dice a la Virgen, ruega por nosotros, pecadores. Y ese por nosotros significa por toda mi familia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de conversiones realmente impresionantes en nuestras familias, producto del Santo Rosario? Nada más estábamos terminando este fin de semana, Andrés, un retiro de matrimonios, un retiro para parejas. Y me encuentro a una parejita que conocí muy joven. De hecho, al muchacho lo conocí muy joven y digamos que este muchacho era algo así como la oveja negra de la familia, toda la familia misionera. Y él, la oveja negra de la familia. Y fue con su novia, se van a casar ahora muy pronto, si Dios quiere, en diciembre, la oveja negra de la familia. Y es increíble lo que viene ese hombre. Es el rebelde, rebelde durante muchos años, pero ahí en ese retiro, el proceso de conversión, la apertura a la gracia, la noviecita que de alguna manera se convirtió también en un canal de gracia para él porque ella, muy tocada también, ahora con un profundo deseo de tener una buena familia, una familia en Dios. Este hombre lloraba con lágrimas, decía al final del retiro, ya entiendo a mi familia, ya entiendo a mi familia, ya comprendo por qué me decían esto, ya comprendo por qué me invitaban tanto. Andrés, una familia que pueden estar rezando por él perfectamente hace unos 10 años, más o menos. Diez años empezó el descarriarse de este muchacho. Y ahora ver este fin de semana la obra de mi Dios, la transformación de este muchacho, agradecer a Dios por tener a su familia, agradecer porque su familia reza el Santo Rosario por él hace 10 años para su conversión, eso lo dejó uno sin palabras. Hoy estaba hablando precisamente con mi mamá, que es amiga de la mamá del joven, y que estaba absolutamente feliz, emocionada, que lloraba contándole el testimonio de cómo había venido su hijo y cómo se iban a casar y cómo querían formar una familia en Dios. Invitar a esta querida amiga, a esta querida hermana, a que no se desespere, no se descorazone, sino que siga perseverando. Que un hijo de tanta lágrima no se puede perder, hijo de San Ambrosio a Santa Mónica. Podemos decir acá, una familia de tantas lágrimas no se puede perder. Con el rosario en la mano y perseverancia se logran estas conversiones. Muchas gracias, hermano, porque esas palabras vienen del corazón de Dios para esta hermanita y para todos los que estamos escuchando y vienen del corazón inmaculado de la madre, la más preocupada por nosotros, que no quiere que ninguno de sus hijitos nos le perdamos. Ella también poderosamente sigue intercediendo. Wilson, cuéntanos, mi hermano, pues, esos puntos, esos elementos que nos traes para hoy que van a hacer que nosotros reconozcamos el poder del Santo Rosario y que ninguna familia que hoy escucha o ve este programa va a quedarse sin rezarlo diariamente. Claro que sí, Andrés. Empecemos diciendo aquella famosa frase del padre Peyton, ¿no? Familia que reza unida, permanece unida. Haciendo la salvedad de lo que le decíamos a esta hermana, puedes ser tú el único miembro de la familia que lo haga y esa persona se constituye en canal de gracia para toda su familia y en vínculo de unidad. Entonces, familia que reza unida, permanece unida. Y es muy importante que la familia, de alguna manera, tenga al papá como ejemplo, como el pater familias, como el que ejerce, de alguna manera, ese liderazgo espiritual para convocar a toda su familia en el rezo del Santo Rosario. Eso es tremendamente poderoso. Se ha descubierto que si una mamá es una mamá devota, católica, es muy probable que el 20% de las ocasiones, sus hijos sean profundamente católicos y devotos. Es decir, de cada 10, es muy probable que dos sigan a su mamá. Pero si en cambio el papá es el que está ahí al frente, orando, es el que convoca al Santo Rosario, es muy probable que 8 de cada 10 niños, es decir, el 80% de las veces, esos niños practiquen la fe. Por eso es muy importante que el papá esté al frente. Es uno de los primeros elementos. Pero debemos dar argumentos de por qué el Santo Rosario. Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué el poder del Rosario? ¿Por qué el Rosario tiene tanto poder para expulsar al demonio de las familias? ¿Por qué tiene tanto poder para liberar a las personas? ¿Por qué atrae tanta gracia del cielo? Si nos damos cuenta, Andrés, que en el Rosario todo es sobrenatural. En el Rosario rezamos una oración compuesta por el mismo Dios, el Padre Nuestro. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 9, Jesús dice, cuando oréis, decir, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces, piensen ustedes cómo debe doler a Satanás el hecho de que oremos el Padre Nuestro. Estamos orando una oración compuesta por el mismo Dios. Nos damos ese lujo de tener una oración compuesta por el mismo Dios. Pero además, cuando empezamos las Ave Amarillas, tenemos una oración compuesta por un ángel, por una santa y por la iglesia. Por un ángel que empieza diciendo a María en el día de la Anunciación, alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Esto está en Lucas capítulo 1, versículo 28. En la Anunciación es un ángel el que dice, alégrate María. Nosotros decimos, Dios te salve María, pero este salve no se refiere a que cada que rezamos el Ave María, Dios está salvando a María. No, se refiere a un saludo. Salve era la manera como se saludaba a las reinas. Entonces, Dios te saluda María, llena de gracia, el Señor es contigo. Palabra de un ángel. ¿Cómo no va a doler eso a Satanás? ¿Y cómo no va a obligar a que se vaya inmediatamente fuera de la familia? Pero además, decimos una parte linda, digamos la segunda parte de la primera parte del Ave María, decimos las palabras de Santa Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es lo que Santa Isabel le dijo a la Virgen María, a Nuestra Señora, el día de la visitación. Estamos hablando de oraciones poderosas y más que están en la Biblia, pero que además son dichas por el mismo Dios, por un ángel, por una santa. Santa Isabel llena del Espíritu Santo dijo esto. Y después la iglesia ha compuesto la segunda parte del Ave María, donde suplicamos a Nuestra Señora. Es muy probable que se haya compuesto o empezado a confeccionar después del concilio de Éfeso, donde se declaró dogmáticamente la maternidad divina. Entonces, cuando decimos a María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, estamos orando con la iglesia como quienes sienten necesidad, Andrés, como quienes sienten necesidad del abrazo de esa madre. Eso ya, solo ese elemento, Andrés, está demostrando el tremendo poder que tiene el rosario, sin hablar todavía de los misterios que se meditan. Y para que nadie me los confunda, mis hermanos queridos, cuando vienen y les dicen, a ver, ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que rezar el rosario? A ver, ¿dónde aparece en la Biblia el rosario? El rosario no es bíblico y no sé qué. Ya nos lo acaba de decir Wilson. Ese compendio de pasajes tomados de la misma Escritura. Rezamos la oración hecha por Dios, el Padre nuestro que nos enseñó a nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, qué bueno, mi hermano, mi hermana, que lo escuchas hoy, que lo entiendas con la ayuda del Espíritu Santo, porque así, Wilson, pues, menos nos confunden. Y eso es importantísimo, tener muy claro que lo que la Iglesia nos brinda como herramienta de espiritualidad, de oración, y los devocionales tienen una razón muy poderosa. En este caso, el Santo Rosario, ya lo dijiste, es sobrenatural, además. Claro, claro, estamos hablando de... Hombre, es que tenemos una oración de Francisco de Asís, qué maravilla, pero Francisco de Asís fue un santo. Pero es que tenemos una oración hecha por la Virgen, hermano. Exacto. Dime, por ejemplo, tú, el Magnificat. La Virgen María proclama el Magnificat. Nosotros tenemos una oración hecha por Jesús, por Dios mismo, el Padre nuestro. Entonces, qué riqueza la que tiene la Iglesia y cómo vamos a despreciar esto. Pero no nos basta esto, sino que nosotros repetimos esto una y otra vez, porque nuestra alma está hecha de repetición y el amor necesita repetir. El amor nos enseña a repetir. Si nos damos cuenta, las funciones biológicas más esenciales de nuestra vida son funciones que exigen repetición. Nosotros caminamos repitiendo pasos. Nosotros respiramos repitiendo inhalaciones y exhalaciones. Nuestro corazón palpita repitiendo sástoles y diástoles. Nosotros tenemos unas rutinas de repeticiones todos los días. Nos acostamos, nos levantamos, nos bañamos, comemos. Vamos, que la vida consiste en repetir. Si uno dijera, cada acto que voy a hacer va a ser completamente distinto al anterior, es que no seríamos capaces de vivir. Lo que podemos hacer es que cada repetición tenga un nuevo sentido. Y eso sí es importante. Yo todos los días repito el dormir y levantarme, pero cada día me levanto con un nuevo entusiasmo. Todos los días como, pero cada día como algo distinto. Todos los días camino, todos los días doy pasos, repito pasos, pero cada paso me lleva a un lugar diferente. ¿A qué voy con esto? Que el problema no está en la repetición. Porque algunos, Andrés, sacan este texto tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7, que dice, al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que se figuran que con su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Pero dicen, vean, el Señor está prohibiendo las repeticiones. No, hombre, no. El Señor está prohibiendo las vanas repeticiones. La repetición está bien. Una vana repetición, cuando uno busca la palabra vana, vano, en el diccionario, es una cosa sin sentido. Es una cosa como sin profundidad, una cosa superficial. Claro que una repetición superficial no tiene sentido. Pero cuando la repetición es profunda, podemos hacer lo mismo que hacía Jesús. Jesús repetía, Andrés, Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículo 39, allá en el huerto de Getsemaní, Jesús está orando al Padre, diciéndole si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Va donde los apóstoles, los encuentra dormidos, los regaña, los levanta, y dice el texto bíblico, Jesús volvió repitiendo las mismas oraciones, repitiendo las mismas palabras. Dice específicamente el texto de Marcos, repitiendo, Jesús repetía. Y en el libro del Apocalipsis 4, 8, dice que en el cielo, los cuatro vivientes repiten sin cesar día y noche, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, aquel que era, que es y que ha de venir. Jesús repite, los ángeles repiten, ¿por qué no podemos repetir nosotros desde que no sean vanas repeticiones? Interesante, mi hermano. Muchas gracias. Hermanos, ustedes lo escuchan. Interesantísimo. Y esto es lo que tenemos que hacer, formarnos, aprender de la riqueza de nuestra fe católica. Wilson, mi hermano, entonces ya vimos que es bíblico, ya vimos que es Dios mismo quien ha querido regalarnos la manera como nosotros después en el Rosario volvemos a repetir y que la repetición también, incluso Jesús se ve en la Escritura. ¿Qué más podemos nosotros comprender acerca del Santo Rosario? Claro, Andrés. Quería añadirle una cosita más con el tema de la repetición y es que a nosotros nos encanta que nos repitan que nos aman. Exacto. Nos encanta que nos repitan cosas bonitas. Las queremos escuchar una y otra vez. ¿Cómo no va a gustarle a Jesús, a María, que repitamos una y otra vez la oración que Él nos enseñó? Las palabras que el ángel le dirigió a ella, las palabras que Santa Isabel le dirigió a ella, las palabras que la Iglesia le dirige a ella, naturalmente esto tiene un significado profundo. Ahora bien, hay que aclarar que el Rosario no es solamente la repetición de las Avemarías, sino que es fundamentalmente una meditación acompañada de una oración vocal. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de tres expresiones de la oración. Habla de la oración vocal, habla de la meditación y habla de la contemplación. El Santo Rosario tiene los tres elementos, todos los tres elementos. La oración vocal es la repetición de las Avemarías y la repetición de las Avemarías nos van llevando progresivamente a tomar como un ritmo de oración. Esto es bien interesante. Las Avemarías van marcando el tiempo de la meditación. Me explico. Oramos, por ejemplo, hoy los misterios dolorosos. Quinto misterio doloroso, crucifixión de nuestro Señor. Entonces, enunciamos el misterio, la crucifixión de nuestro Señor, hacemos el Padre Nuestro pensando en cada palabra del Padre Nuestro, hacemos la respuesta del Padre Nuestro, hacemos la primera Avemaría meditando cada palabra y las otras nueve Avemarías ya no estamos pensando en lo que dice cada Avemaría, sino que estamos meditando el misterio que estamos contemplando. Es decir, que acabamos de enunciar. ¿Por qué es importante esto? Porque así el Santo Rosario se convierte en una meditación. Y eso de meditar es básicamente una elevación de nuestra mente, de nuestro corazón a Dios, una elevación a las cosas sobrenaturales y eternas para convencernos de ellas, para movernos a amarlas y a practicarlas. Es decir, la meditación exige de nuestra parte un proceso de la razón donde comenzamos, por ejemplo, Andrés, a pensar, bueno, ¿cómo crucificaron a Jesús? ¿Cómo ahora ha sido aquello? Utilizamos nuestra imaginación, utilizamos nuestra voz para las Avemarías, utilizamos nuestros dedos para ir pasando las cuentas, todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón está comprometido en ese momento en la oración. Entonces, vamos meditando, pero no solamente vamos meditando, sino que de repente contemplamos a Jesús crucificado. Y nos quedamos un momento, mientras vamos hablando, vamos orando a las Avemarías, nos quedamos un momento contemplando a Jesús crucificado. Ya no es tanto el trabajo de la razón, sino del corazón, el movimiento del alma que quiere unirse a Jesús. Eso tiene consecuencias inmediatas para mi vida. Entonces yo digo, pero ¿cómo mis pecados te han llevado a esto, Señor? ¿Y cómo sigo pecando? ¿Y cómo te sigo ofendiendo? ¿Y cuánto amor? ¿Y por qué no amarte más? Tú has muerto por mí, ¿yo qué he hecho por ti? Todas esas meditaciones y todas esas contemplaciones se dan a lo largo de las Avemarías que vamos haciendo en cada misterio. De esa manera, el rosario termina transformándonos. ¿Cuántas conversiones, Wilson? Y tú mejor que nadie para dar y contarnos testimonios que habría que dedicar muchísimos programas para poder abarcar. Pero esto para resaltar precisamente de que lo que nos estás hablando no es de una teoría, no es de unos conceptos que se han estudiado, que se han escrito. Esto es una realidad espiritual tan enorme que no por nada, como decías tú muy bien al inicio, la misma Madre del Cielo nos insiste constantemente en sus revelaciones, en sus apariciones. Hijitos míos, reza del Santo Rosario. Ella sabe lo que necesitamos para estos tiempos y ella sabe por qué nos ha dejado con el permiso de Dios desde hace tantos siglos este regalo, esta arma poderosísima. Wilson, mi hermano, te quería hacer una pregunta porque en lo que estabas diciendo me llevas a pensar muchas cosas y preguntas que nos llegan a nosotros. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, que el Santo Rosario, porque me dijeron el otro día, Andrés, ¿tiene validez o se puede? Que yo pues llego, como todo, descanso, llego muy cansada del trabajo y me recuesto en la cama y pues yo lo rezo desde mi cama. ¿Es eso válido? ¿Cuenta? A ver, Andrés, dicen que el peor rosario es el que no se reza, ¿cierto? El peor rosario es el que no se reza. Que ciertamente entre eso y no rezar el rosario, pues mejor que lo reza acostado. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que uno debe tener unas disposiciones en la oración que favorecen a una mejor oración. Una cosa es yo rezar acostado, que si llego rendido del trabajo, de un día muy ajetreado, de un día muy pesado, tengo una enorme probabilidad de dormirme o de terminar balbuceando las Ave Marías. Otra cosa distinta es tener un espacio de oración en la casa, un altar, por ejemplo, donde me siento, me reclino, hago el santo rosario o de repente estoy muy agotado caminando en torno a la casa para no dormirme o reunir a toda la familia, iluminar el altar de la Santísima Virgen María, de Nuestro Señor, de San José, estar allí, poner incluso una pequeña musiquilla de fondo, que todos se reúnan en torno al altar, porque las disposiciones son necesarias. Es como la Eucaristía, uno podría decir, bueno, en la Eucaristía pues lo único importante es la consagración y ya, pero nosotros adornamos la iglesia, queremos embellecer los altares, las sacristías, los presbiterios, los agrarios, todo es bello, precisamente invitándonos a disponernos a adorar de una mejor manera, pero nosotros no somos ángeles que prescinden de los signos, de las realidades sensibles, un ángel podría pues sin ningún problema, sin ver nada, sin necesidad de nada sensible, tener una profunda intimidad con Dios, nosotros necesitamos de todos esos elementos, necesitamos de esas cosas que nos dispongan mejor, entonces ciertamente de no rezarlo a rezarlo acostado, pues es mejor rezarlo acostado, pero lo ideal sería rezarlo en óptimas condiciones, incluso si uno puede el quinto misterio, ponerse de rodillas en un acto de reparación, lo podría hacer y eso sería un gesto muy lindo para toda la familia que aprendería que oración y mortificación se unen y logran enormes gracias ante Dios. correcto mi hermano y como estabas hablando de las disposiciones y de cómo el rosario involucra nuestros sentidos, la parte física, la parte oral al repetir las oraciones, aquí va otra pregunta Wilson, me decía una hermana, cuenta Andrés cuando yo hago el rosario solamente por la radio y la televisión, es decir, lo puedo ir escuchando y mi respuesta en ese momento fue decirle, hermana, mientras usted repita, es decir, mientras usted conteste a las oraciones que van guiando por esa radio o por esa televisión o por YouTube, tu canal, tú llevas el santo rosario diario por el canal también. Wilson, ¿qué nos dirías al respecto? Andrés, el Concilio Vaticano II nos invitó a usar los medios masivos de comunicación para evangelizar, encontramos ahora que se pueden utilizar también para orar, y me parece que es una herramienta maravillosa que podamos tener canales como ESNE, canales de YouTube que nos ayuden también en la oración, cuántas personas en medio de la soledad, personas que no saben muy bien rezar el santo rosario, encuentran en estos canales un momento, un espacio para poderlo aprender. Ahí tendríamos que apelar de todas maneras a un hecho digamos lógico y es que el video no reza, el video acompaña, quien reza es uno. Es correcto. En el sentido de que yo por ejemplo tengo, como tú lo decías, en mi canal de YouTube el santo rosario grabado, si lo reproducen diez mil veces en un día no significa que yo recé diez mil rosarios, no, eso es una transmisión que no está rezando propiamente sino simplemente acompañando. hay una ventaja cuando se reza por ejemplo a unos horarios específicos por ejemplo cuando decimos ESNE tiene el rosario todos los días a las seis de la mañana listo, a las seis de la mañana hay multitud de personas rezando y de esa manera no estamos rezando propiamente con el video sino que estamos rezando con esas personas con las que me estoy uniendo. Lo mismo por ejemplo yo en mi canal de YouTube lo que hago es transmitir todas las noches a medianoche hora Colombia se transmite el rosario del día que está iniciando entonces se conectan siempre alrededor de 200 300 personas a rezar el rosario naturalmente es grabado aparece en vivo pero hay un grupo de personas rezando ahí lo que tendría que tratar de hacer es no dejar simplemente que rece el computador o que rece la televisión sino ir rezando nosotros ojalá con otra persona o unirme a las personas que en ese momento lo están rezando y si definitivamente no hay nadie más uno debería ser las dos partes del Ave María y las dos partes del Padre Nuestro porque repito la grabación no está rezando uno simplemente me ayuda me acompaña uno puede escuchar la meditación pero en el momento de los Padres Nuestros hacer ambas partes excelente mi hermano Wilson y nos quedan unos minutitos para la conclusión de este tema el poder del Santo Rosario que nos dirías tú entonces para que con la gracia de Dios el favor de Dios muchas familias hoy se decidan a diariamente rezar el Santo Rosario Andrés le diría esto recen el Rosario todos los días pero lo repito recen el Rosario todos los días no una vez a la semana no dos veces a la semana todos los días así lo pidió nuestra Señora Fátima recen el Rosario todos los días que esto sea un estribillo que quede grabado en tu corazón y en tu alma y si ojalá en familia si no puedes en familia rézalo tú solo pero todos los días porque sucede con la oración lo que sucede con el gimnasio si yo voy al gimnasio una vez al mes empiezo a quejarme vean pero es que he ido al gimnasio una vez al mes y no pasa nada con mi musculatura me siento igual de enclenque siento que no no desarrollo masa muscular me siento bueno en fin hombre pero es que una vez al mes no es suficiente para que el gimnasio funcione tiene que haber una periodicidad los músculos necesitan esa periodicidad para irse desarrollando lo mismo el alma el alma necesita la periodicidad de rezar el Rosario todos los días ciertamente los que somos consagrados a Jesús por María tenemos ese compromiso aunque no pecamos si no lo rezamos porque no obliga bajo pena de pecado no obstante tenemos un compromiso serio que asumimos el día en que nos postramos ante la imagen de Nuestra Señora y le dijimos soy todo tuyo María y todo lo mío es tuyo y a través de ti soy todo de Jesús pero todos los católicos somos invitados a rezar el Santo Rosario el Papa San Juan Pablo II escribió precisamente un documento papal si no estoy mal es una exhortación apostólica Rosarium Virginis Marie el Rosario de la Santísima Virgen María y ahí nos invita precisamente a eso a orar el Rosario con frecuencia a orar el Rosario todos los días busquemos el espacio hay gente que me dice no tengo tiempo hombre en realidad no es que no tengo tiempo es que no tengo ganas porque es que no tiene tiempo para lo que ama esa misma persona que a veces le dice a uno Andrés no tengo tiempo para rezar el Rosario en cambio se ha visto las cuatro mil series que hay en las distintas plataformas de streaming se han visto se conocen todos los chismes todas las novelas de todo viven se gastan entonces uno dice hombre no 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 uno tiene tiempo para lo que ama Andrés uno tiene tiempo para aquello para lo que uno considera importante entonces cambiemos las prioridades demos la importancia y de verdad tendremos tiempo nos pregunta Georgina ya para concluir Wilson Georgina Velázquez es válido por ejemplo se me olvidó el Rosario pero entonces puedo hacer llevar las cuentas con los dedos rezando el Rosario indudablemente indudablemente de hecho nosotros le decimos ya a la camándula Rosario como lo asimilamos a la oración pero la camándula no es absolutamente indispensable para rezarlo de hecho a veces que no tengo una camándula en la mano entonces yo digo gracias a Dios porque me diste diez deditos precisamente para poder no perderme en el Santo Rosario entonces uno lo va rezando sin ningún problema utilizando las manos o mencionando uno Dios te salve María llena eres de gracia dos se puede utilizar cualquier tipo de recurso lo importante es hacerlo eso gracias mi hermano ¿cómo te encuentran en tus plataformas? Andrés Wilson Tamayo ese es el nombre con el que estoy en casi todas las plataformas en YouTube Wilson Tamayo o me encuentran Will Tamayo también W-I-L Tamayo en Instagram en Twitter en Facebook pero también se pone Wilson Tamayo ahí aparecen los canales oficiales muchísimas gracias Wilson hermano muy agradecidos por este tiempo este tema Dios te bendiga amén bendiciones un abrazo gracias nos veremos pronto con el favor de Dios Dios te bendiga Dios te bendiga